Hola, ¿qué tal a todos? Es un gusto saludarlos otra vez. Este caso es, es este, pues interesante. La paciente trae una guarda miofuncional de acrílico y en este espacio de aquí tiene el relleno con... Bueno, como que nada más le hicieron los, le agregaron acrílico del color de sus dientes y se ve muy feo. En la siguiente, cuando lo vayamos a entregar al clínico, le voy a pedir que se me deja tomarle unas fotos a su guarda para que lo puedan ver. Lo que hicimos nosotros aquí primero, para hacerlo más real, más anatómico, que le dé más funcionamiento y que se vea por supuestamente más estético, creamos primero en cera los dientitos. Entonces, hicimos esta partecita de aquí para que reflejara y diera lo de la encía, el diente, vean lo traslúcido que es, se va a ver más natural. Y nosotros estamos creando, hicimos una copia del modelo con los dientes aquí en cera y estamos creando una guarda, la guarda miofuncional. Posteriormente, ya que esté la guarda, que esté acrilizada, vamos a abocardar un poco y vamos a poner esta pieza ahí adentro. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser la función de la guarda para la descarga de la mordida y obviamente la estética va a quedar, pues, mil veces mejor. Si pueden observar ahí la traslucidez del diente, se va a ver muchísimo mejor que lo que tiene y eso es lo que queríamos lograr. Entonces, una de las características también, nunca me había tocado, es que las caras oclusales estuvieran marcadas. Entonces, esta guarda que vamos a sacar viene con las caras oclusales y aquí viene, en el sector anterior, inferior, viene el registro para el apoyo del antagonista. Entonces, cuando terminemos el trabajo, se los voy a mostrar para que vean y se den una idea de qué es lo que estoy hablando ahorita en este momento en el video. Quise documentarlo porque se nos hace muy curioso que en algunos laboratorios solo rellenen los huecos y no hagan un trabajo bueno. Recuerden que siempre, pues, cada trabajo que nosotros mandamos al clínico es nuestra tarjeta, vaya. Entonces, siempre tenemos que entregar trabajos de muy buena calidad y este en lo particular me llamó mucho la atención porque en realidad jamás lo había hecho, pero bueno, yo estoy muy seguro del trabajo que vamos a entregar. Va a ser un trabajo mil veces mejor de lo que tenía la paciente y lo mejor de todo esto es que vamos a garantizar que la paciente se vaya contenta por el resultado que va a obtener. Esperen el siguiente video, ya con la guarda miofuncional terminada y cuando me entreguen las... Cuando yo vaya a entregar al clínico, le voy a pedir, por favor, que me deje tomar unas fotos para que puedan ver el antes y el después, la que tiene el paciente y lo que le vamos a entregar nosotros. Gracias. Gracias.